Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por su sintonía. Soy Reina Luna y estas son las noticias. Iniciamos. Tras las copiosas lluvias en el sur de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca continuaba aún este día inspeccionando la zona. Es mucho el daño provocado por la tromba del jueves y las lluvias que le siguieron. Se habla de más de 35.000 familias afectadas en Tampico, Madero y Altamira. Se espera la llegada de fondos ante la declaratoria de emergencia dada por la Secretaría de Gobernación para los tres municipios. Más de 2.500 botellas de agua, 70 cajas de pañales, 800 latas de atún, 500 kilos de arroz, otros 500 kilos de frijol y 550 litros de aceite comestible fueron recopilados. En los dos primeros centros de acopio que se instalaron afuera de la Casa de Gobierno y en las instalaciones del sistema DIF Tamaulipas que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, tan solo en el primer día en el que se realizara el llamado para ayudar a las familias damnificadas del sur de la entidad. Pero aún se requiere ayuda. El sistema DIF Tamaulipas ha dispuesto un centro de acopio en beneficio de las familias afectadas por las lluvias en el sur del estado. Se estará recibiendo agua embotellada, alimentos no percederos y artículos enlatados, artículos de higiene personal, pañales, así como ropa y calzado en buenas condiciones. Tu donativo podrás entregarlo en el acceso al estacionamiento del DIF Tamaulipas en la calzada de Tamatán a un lado del zoológico en Ciudad Victoria y en las oficinas de los 43 DIF municipales. Este lunes, o más tarde, en martes, en la sesión de Cabildo en Reynosa, tres de los funcionarios destituidos serían reinstalados en sus puestos. La oficina de la Contraloría Municipal informó que tras analizarse, tres de los cinco funcionarios que fueron destituidos, se encontró que en tres de estos casos reúnen los requisitos para ocupar sus puestos que les serán regresados pronto. Pedimos apoyo para encontrar a Renata Olvera Mendoza. Ella tiene 19 años, desapareció en Nuevo Laredo de Tamaulipas en septiembre del 2016. Y si sabe de ella, comuníquelo a Sin Fronteras. Este domingo terminó el horario de verano para toda la franja norte de la frontera con México. Ya se empareja con el resto del país. En el clima no se esperan lluvias. En Tamaulipas, 80% de probabilidad de lluvias para Matamoros. Frontera, no para Tampico. Así que, está usted bien informado. Buenos días, buenas noches, Tamaulipas. Buenos días, buenas noches, Texas. Este es un corte informativo Sin Fronteras. Sin Fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en Minutos Sin Fronteras con Reina Luna. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al segmento informativo Sin Fronteras. Iniciemos. Las elecciones generales se realizan mañana y el secretario de Estado de Texas, Carlos Cascos, solicita cumplir con su deber ciudadano. Durante estas elecciones por adelantado tan solo en el Condado Hidalgo, se recibieron 139,830 votos, cantidad por encima de la votación general presidencial registrada en las elecciones del 2012, según el Departamento Local de Elecciones. Una balacera se desató a la madrugada del domingo en el centro de McAllen, sobre la calle 17, una zona donde ya son frecuentes los pleitos. Un hombre resultó con un balazo en una pierna. Hay un hombre arrestado. Se dijo que el pleito iniciaría dentro de un bar aledaño y continúa en plena calle, pero a balazos. Un hombre murió atropellado este fin de semana cuando intentaba cruzar la carretera 281 en Edinburgh. La policía no identificó a la víctima. El conductor de una camioneta tipo Suburban había arrollado al peatón que desafortunadamente murió. El conductor se quedó en el lugar de los hechos. Así quedó la patrulla de un agente del Departamento del Sheriff del Condado Hidalgo. Al ser embestido por un vehículo el fin de semana en Hueslaco. Así quedó el auto. De acuerdo al sheriff, el auto iba al sur sobre la carretera 1015, cuando de repente invadió el carril contrario, impactándose contra la patrulla del agente que venía hacia el norte. El agente está en el hospital. El conductor del otro vehículo no logró sobrevivir al accidente. Buscamos al inmigrante mexicano Ramiro Brizuela García, desaparecido en febrero del 2016, cuando cruzó ilegalmente hacia Nuevo México. Si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas, por Estrella TV en el canal 23.2 Aire y en el 811 Cable, pero puede vernos en las redes sociales en Reina Luna Sin Fronteras. En el clima en Brownsville tenemos un 80% de probabilidad de lluvia para este lunes. En esta ciudad, temperatura máxima 85 grados, mientras que la mínima sería de 69. En McAllen, la temperatura llegaría a los 89 grados, y en lo que es la ciudad de Río Grande City, frontera con Camargo, Tamaulipas, 85 grados. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Buenas noches, Texas. Buenas noches, Tamaulipas. Buenas noches, Tamaulipas.